La primera entrega de esta saga sin duda es todo un clásico, y a pesar de que esta segunda parte no esta al nivel de la primera, al menos se salva de la decadencia en la que cayeron el resto de la serie. Estos son los datos curiosos de Sky Movie 2. 1. A Marlon Brando se le pagó un millón de dólares por interpretar al padre McFeely en la parodia del exorcista que aparece al inicio de la película. El tomo el dinero y aceptó el papel, pero un par de días antes de iniciar a filmar sus escenas, sufrió de neumonía, por lo cual tuvo que abandonar el proyecto. Sin embargo el nunca regresó el dinero. El fue sustituido al final por James Woods. 2. James Woods improviso la linea Fuck This cuando el padre McFeely ve por primera vez a la joven poseída. 3. La película contó con un presupuesto de 45 millones de dólares, bastante para hacer una producción cómica, y logró recaudar a nivel mundial más de 141 millones. 4. El mapa que Cindy lee cuando va en el auto, dice en la parte inferior. Direcciones. Si tu tienes algo de cerebro, tu vas a llevar tu trasero a casa, pero como parece que no es así, ve por el norte 2 millas hacia la división de Hades, tu pasarás por Elm Street del lado izquierdo. Cualquier cosa que hagas, sigue moviéndote 6 millas hacia Kane Maynard. Si llegas a Compton, cierra la puerta, agáchate y besa tu trasero goodbye. Todo esto lleno de referencias a diversas cintas de terror. 5. La película se filmó del 13 de febrero del 2001 a mayo del mismo año. 6. Según mencionó Tori Spelling, su personaje Alex Monday originalmente iba a ser uno de los principales, pero tras rehusarse a realizar una escena donde tenía que aparecer Topless, Dimension Studios, cortó la mayoría de sus escenas, las cuales eran casi la mitad de la película, dejando su papel casi como un puro cameo, pues solo aparece en tres cuartos de todo el film. 7. La lengua usada en la parodia del Exorcista es la misma lengua que se utilizó en la película original del Exorcista. 8. Muchas personas en Estados Unidos compraron boletos para el estreno de la película solo para ver el trailer de Jade and Silent Bob Strikes Back. Después de terminar de verlo, algunas personas abandonaron el cine. 9. La escena del baile de basquetbol es una parodia del comercial de Nike llamado Freestyle, el cual era muy popular en el tiempo en el que se lanzó la película. 10. Los Wayans mencionaron que esta secuela no fue lo suficientemente buena, debido a que el estudio quería que se lanzara a solo un año del estreno de la primera película. Ellos mencionaron que todo fue muy apresurado. 11. Cuando Dwight y Henson se encuentran discutiendo durante la escena de la escena, es posible ver al elenco riéndose después de que Shorty, es decir Marlon Wayans, soltara una gran carcajada. 12. Cuando se editó la película, por accidente se eliminó la escena del final de la primera Skyrimovie, la cual iba a aparecer como recordatorio al principio de esta segunda parte. 13. El nombre de la casa utilizado en el film es Hell House, la cual era una parodia de Hill House, la casa parecida en The Haunting, pero después los hermanos Wayans admitieron que realmente se basaba en el título de la película y novela de The Legend of the Hell House. 14. Las líneas promocionales de la primera Skyrimovie eran No Mercy, No Shame, No Sequel, es decir, No Piedad, No Pena, No Secuela. La línea de promoción original de esta película fue simplemente We Lied o Nosotros Mentimos, después fue cambiada por No More Merciless, More Shameless, es decir, Más Despiadado, Más Desvergonzado. 15. Los exteriores de la mansión fueron grabados en la misma casa utilizada para la película Delirious y para la serie de TV de Batman de 1966. 16. En la película se muestra en dos ocasiones mercancía de las chicas superpoderosas, la primera vez en la mochila de Alex, la segunda una figura grande de Bombón, la cual está en el cuarto de Cindy, cerca del final del film. 17. Cristina Aguilera y Britney Spears rechazaron el papel de Megan Burgess. 18. Charlton Henson rechazó el papel del padre en la parodia del Exorcista. 19. Es una de las pocas películas en las que participó Christopher Masterson, mejor recordado como Francis de Malcolm Elden Medio. También antes participó en otros films, como Historia Americana X y La Boda de Mi Mejor Amigo. 20. Un final alternativo se había filmado en el cual el padre Mac Philly aparecía nuevamente para darle un twist al final de la película, descubriendo Cindy que todos sus amigos habían muerto. Al estudio no le gustó este final, por lo cual lo rechazaron. 20. Estos fueron los suscriptores que me pidieron saludos en anteriores videos. 21. Si quieres que te mande saludos, dale like y menciónalo en los comentarios. 21. Daniel Tadeo 22. Daniel Tadeo 22. Ami Talet 23. Dio García de Honduras 24. Goku Jr. 24. Androst P 25. Edgar Méndez 25. Brian Cris 25. Roberto Barraza 26. TQEA 26. Carlos Manuel Reyes Pesqueira 27. Rigo García 27. Versaín Morales 27. Otson Ets 28. Juan Liencura 28. Diego García Francisco Javier Moreno 27. Guillermo Antonio Martínez Clemente 28. Natsudraco 9696 29. El Davius WTF 29. Y por último, Isela creyó 29. Juachetumal 30. Juachetumal 30. Juachetumal